Buenas tardes. El proyecto de la Polaroid Gigante es un proyecto con el que estamos muy apoyándolo desde el principio porque significó el nacimiento del Centro Andaluz de la Fotografía. De alguna manera significó este nacimiento. Es un proyecto que nosotros lo desarrollamos en dos partes, en el año 92 y en el año 94 y nos pedimos una de las pocas cámaras que existen en el mundo, creo que no son más de cinco las que hay y ahora mismo la inmensa mayoría de cinco están en desuso, pero de alguna manera a nosotros nos interesaba el que se pudiera hacer una colaboración con AECI para que se viera por el mundo. Nosotros somos un centro de referencia internacional y eso es uno de los motivos fundamentales por el que estamos y por otro lado el sentimiento y el cariño que le tenemos todos a Polaroid porque ya ha desaparecido una fotografía instantánea tan maravillosa como esta. No es que esta fuera una cámara común, ya lo saben, es una cámara gigante, difícil de manejar, que necesitaba un técnico especializado, que necesitaba unas determinadas características porque claro, daban unas imágenes de 50 por 60, enormes, pero claro, hoy esto realmente está en desuso, pero nosotros contamos con una de las colecciones más significativas y más importantes en donde participaron fotógrafos de la talla en las dos etapas que les he dicho, Zeferino López, Ricardo Martín, Josep Vicen Monzó, Toni Catani, Oukalele, Christos Kuposki, Manuel Falces y ya en el 94 aparecieron también Chema Amador, Roberto Chicharro, Milariño, Mónica Lleó, Juan Manuel Castro y Rafael Roa. Bueno, aquí tienen por ejemplo una foto de Ricardo Martín y fueron en unos escenarios muy cerrados que se hicieron de 20 por 20 metros en donde los fotógrafos llevaban las pertenencias sobre las que iban a efectuar su fotografía o las modelos o los modelos, en fin, utilizaban en ese espacio, la cámara no podía salir de allí, la cámara estaba en ese espacio cerrado y eso creaba un ambiente muy especial, muy espectacular y realmente singular. Es que realmente nosotros estamos muy contentos con haber tenido la capacidad de haber hecho en su momento una exposición tan valiosa y que nos ha sido un punto de referencia internacional muy importante para nosotros. Esperamos que en Venezuela lo disfruten ustedes como nosotros lo hemos disfrutado y que realmente puedan traspasar este legado histórico tan significativo a los hijos de los hijos de los hijos y que podamos entender que la fotografía del siglo XX se convirtió ya en un fenómeno artístico de un nivel muy alto. Muchísimas gracias y espero que disfruten la exposición. Me gustaría hacerles un comentario sobre determinada fotografía que en absoluto pretende ser un fenómeno excluyente de los demás sino simplemente una cierta pincelada para que todo el mundo pueda observar. En principio me gustaría hablarles sobre la foto de Tony Catani que hizo en 1992, en la primera etapa que trajimos a Polaroid y que a mí me parece muy significativa porque es uno de los representantes más genuinos de lo que se entiende por fotografía mediterránea. Fíjense que tiene un cierto carácter pictórico de una calidad cromática muy espectacular y donde Tony Catani, que es un hombre que rompe muchas veces las reglas de la composición, sitúa todo en una composición súper geométrica, súper ordenada, en donde todos los elementos forman parte de una geometría espacial muy interesante y muy curiosa, a pesar de que en principio la mutilación de esta estatua de Niño Jesús o lo que sea, en realidad pudiera parecer que rompe la geometría. La geometría, sin embargo, la completa el edificio en general, la estructura en general y me parece una de las fotografías más significativas de las que están en esta colación de Polaroid. Este espectacular paisaje con figura de Manuel Falces, que fue por cierto el director del Centro Andaluz de la Fotografía en los comienzos y que gracias a él, a su idea visionaria, se ha podido construir este Centro Andaluz de la Fotografía, a mí me parece muy significativo en el sentido de que tiene ese aire visionario, la misma foto de la que hablamos. Esto, como verán, es una composición que él hacía sobre diversas fotos y que luego fotografiaba con Polaroid. Y además no intenta rehuir el discurso, no intenta engañar a nadie. Se ven como está pegada la foto a otra foto y sobre eso está la impresión. Bueno, esa es una imagen cuasi religiosa, que es un fenómeno muy particular en el desierto, una prédica en el desierto. Digamos que Manuel Falces siempre era un hombre con mucho discurso poético, con mucha capacidad de poder contar diversas cosas en una sola foto. Me parece una obra de arte muy significativa, muy importante. A mí realmente me pareció muy interesante que Chema Madó formara parte del plantel del fotógrafo que hizo las Polaroid. En este caso en concreto porque yo creo que es el fotógrafo poeta por excelencia el que es capaz de transmitir una idea surrealista de la existencia y lo hace con una naturalidad cotidiana, con una naturalidad sencilla. Como son, por ejemplo, unos elementos increíbles de un tenedor que corta el cuchillo. Bueno, me parece muy singular. De hecho, como la llevamos a China esta foto, recuerdo que en China, que utilizan, como saben, los palillos, les pareció muy significativa esta foto y les pareció muy impresionante. Creo que es el fotógrafo poeta por excelencia de este país. Castro Prieto es uno de los fotógrafos, digamos, de las nuevas generaciones que han marcado un impacto importante. Él, en este caso, en la colección Polaroid Gigante, se trajo una modelo que fotografió en un espacio muy reducido y que en realidad supo captar. Es una imagen impresionante cuando ustedes la ven, la van a ver ahí. Cuando ustedes la vean, les parecerá increíble como el refugio de la sombra se convierte en una figura escultural extraña. Es tan escultura la sombra como la figura. Y, bueno, digamos que esa iluminación es perfecta, adecuada, cerrada cromáticamente, de una calidad y de una calidez como es toda la fotografía de Castro Prieto. Y acabamos esta semblanza. Ya les digo que no es nada exclusiva porque no hay muchos más, pero no podemos comentarlos todos. En principio he hecho una pequeña selección y ya les digo que hay tantas importantes fuera como esta, pero aquí tenemos a Manuel Vilariño. Digamos que Manuel Vilariño, a diferencia de Tony Cantani, que es mediterráneo, a diferencia de Falce, que digamos que también tiene otra concepción del Mediterráneo. En fin, son diferentes concepciones. La de Vilariño es la más conceptual. Y a la vez tiene una carga extrañamente poética por la composición. Fíjense muy bien cómo elabora todos esos elementos, cómo también forman parte de una geometría extraña en ese paisaje extraño que él montó en el escenario que se montó cuando la Polaroid gigante. Fíjense cómo está la composición, el ángulo en esquina, en el centro la imagen hacia arriba, ese corte que tiene. La verdad que con pocos elementos construyó de pronto una escenografía tan extraña, tan surrealista, tan espectacular y en el fondo tan científicamente poética. Es un fotógrafo muy importante que recientemente tuvo su Premio Nacional de Fotografía en España.